Sí, sin ninguna duda. Una pena, ¿no? Porque he empezado a regular, me ha pegado un pequeño pinchacito en las costillas, acabando de calentar con el drive en el cabo prácticas, y me ha costado cogerme un poquito al principio, pero luego la verdad es que me he encontrado bastante bien. He empezado a pegar golpes muy buenos, dándome muy buenas opciones. Una pena, ¿no? Bueno, yo creo que el 11, 12, 13, 14, 15 han sido claves, ¿no? Ahí he jugado probablemente el mejor gol de todo el día y, bueno, pues el pase del 11 no era un pase fácil, pero lo he dejado corto en línea. En el 12 he pegado un muy buen segundo golpe y me ha hecho un máspin que no viene a cuento, pero luego he tirado un pase muy bueno, lo he dejado justo corta y luego un casi verde en el siguiente, tres pads en el 14 y una opción cerquita en el 15, ¿no? Si ahí consigo hacer por lo menos dos o tres verdis, estamos hablando de ponerme 11 o 12 bajo par y ya es otra cosa. Pero bueno, es lo que hay, hay veces que no sale y hay que intentar hacer lo mejor. Gracias. 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 Gracias.